Bienvenidos a CETE Noticias al Instante, vamos a la información. En el marco del Día Internacional de la Mujer y ante más de 7.000 agremiadas, el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, se comprometió a hacer realidad la paridad de género en el sindicato, al tiempo de reconocer a las maestras porque honran la profesión docente al contribuir todos los días desde las aulas con su vocación, capacidad y talento a crear el futuro de México. Destacó que, por ser mayoría en el gremio, le dan fortaleza al CENTE y a la escuela pública y esa contribución debe ser reivindicada. Por lo que respecta al CENTE, garantizó que mantendrá una agenda con perspectiva de género, centrada en el principio del derecho humano a la igualdad y con prevalencia de paridad en los órganos nacionales de gobierno, comités seccionales y delegacionales, porque la lucha por la reivindicación que deben tener las mujeres de México y del mundo debe ser una tarea de todos los días. En el contexto, enfatizó que en ese afán de que prevalezca la igualdad laboral y salarial, el Pliego Nacional de Demandas entregado a la SEP exige el trato igualitario y que se respete en todos los aspectos a cada trabajadora de la educación de México. Previo al evento por el Día de la Mujer y la conmemoración del 73 aniversario de la Sección 35 Región Lagunera que preside el profesor Jorge Fernando Mora Garza, el dirigente nacional del sindicato asistió al panel Encuentro con Mujeres Líderes del CENTE, en el que estuvieron 500 sindicalistas. Ahí, la profesora Lucila Garfias Gutiérrez, secretaria de Equidad de Género y Derechos Humanos, remarcó el doble rol que desempeñan las dirigentes como líderes y como docentes, sin dejar de luchar por construir, desde sus trincheras, las aulas, sociedades más justas e igualitarias. ¡Unidad! ¡Unidad! Oscar Miranda, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes y justo aquí. Y ahora, está usted informado.